Cuando me enamoro, voy toda mi vida a que se enamora de mí Y no existe nadie que pueda dejarme de lo que yo siento por mí Dicen que no sabré si ardefloré Que no podría ofrecer ningún regalo Dicen que yo he sufrido de amores Dicen que mi corazón no se enamora Dicen que mi corazón no se enamora